Imagínense tener ChatGPT 4, pero su versión plus, es decir la de pago, la que vale 20 dólares al mes, pero a un precio de una tercera parte de su precio, es decir a 7 dólares. Pues bueno, sí, actualmente existe una opción así, pero vamos a ver cuáles son sus características y si realmente vale o no la pena. Probablemente ustedes sepan, pero en los últimos dos meses, ChatGPT cayó, digamos, en cuanto a sus usuarios, concretamente en lo que fueron las vacaciones de verano y se reveló que quienes realmente utilizan ChatGPT, concretamente la versión pro, la que es la más potente, la que se paga, pues bueno son estudiantes y evidentemente cuando salen de vacaciones pues dejan de pagarla, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque se dedican a veranear y listo. Esto solamente es como un dato, pero lo interesante de esto es que realmente en el ChatGPT uno pensaría que lo utilizan las empresas y todo esto, pues sí, evidentemente lo utilizan, pero principalmente los estudiantes. Y partiendo de eso, no siendo nada tontos, su competencia, una de sus competencias, porque realmente hay un montón, ofrece un plan bastante interesante con el cual tiene un acceso a ChatGPT 4, pero con un precio preferencial para estudiantes. De hecho, el precio para público en general también es bastante interesante, es a la mitad, pero el que es para estudiantes es muy barato y estamos hablando de You. You es una plataforma, es un buscador que intenta robarte el terreno, digamos que a Google, también a Bing, y es un nuevo competidor, pero entró de lleno directamente con la inteligencia artificial. You se adelantó a muchos de las otras plataformas, incluso a Bing, y antes que ellos empezaron a manejar su propio explorador con inteligencia artificial y también en la misma barra de búsquedas directamente hacerles preguntas correspondiéndoles su plataforma de inteligencia artificial. Evidentemente, la versión gratuita es igual que la de Bing, que es una mezcla entre 3.5 y algo por el estilo, aunque ellos digan que es ChatGPT 4. Y esto lo podemos ver porque ChatGPT, lo que es AppNi, cuando nosotros nos acercamos a lo que es la opción de GPT 4, vamos a ver que nos está limitando, incluso a pesar de que uno pague, hasta 25 mensajes por cada 3 horas. Es decir, no se utiliza realmente todos los recursos de GPT 4 y esto solamente está disponible para los que pagan y aún así no de manera tan ilimitada como uno pensaría. Pues bien, You ofrece una versión, bueno ofrecen 3 versiones, evidentemente la versión free, que es la gratuita, que es la que todo el mundo tiene acceso, que ustedes podrían utilizarlo sin tener que pagar absolutamente nada. Ya hice algún video al respecto, por aquí les se los dejo. Y vamos a ver que está You Pro y You Pro para educación. Y en ellas vamos a ver que dice que ofrece GPT 4 ilimitada. Y no solamente eso, también en la versión para estudiantes, pero lo interesante de esto es el precio. En el precio de You Pro es de $9.99, es decir, en dólares. Estamos hablando de que son $10 dólares al mes, la mitad de ChatGPT. Mientras que You Pro para educación está en $7 dólares, $6.99, es decir, una tercera parte de lo que cobra ChatGPT. Entre las ventajas que tiene, pues bueno, tenemos acceso a GPT 4 de manera ilimitada, también con prioridad en cuanto a respuestas. Y también nos ofrece la opción de crear imágenes con inteligencia artificial, con las características de Stable Diffusion XL. Es la última versión, la que es mucho más avanzada y la que compite directamente con la última versión de MidJourney. Pero bueno, digamos la parte de las imágenes, vamos a dejarlas a un lado, aunque esta versión también la ofrece, es decir, directamente desde el prompt, podemos crear también imágenes con características de Stable Diffusion XL. Ahora bien, esto es You, es You y tiene un algoritmo muy parecido a ChatGPT 4. Ellos dicen que es prácticamente el mismo, por eso es que le llaman GPT 4. Pero recordemos también que ChatGPT tiene otras ventajas, como lo que son sus plugins, lo que lo hace mucho más potente. Ok, entonces si ustedes, sus respuestas o lo que ustedes buscan obtener, tiene que ver con las plugins, probablemente por aquí no sea lo mejor, a pesar de que es más barato. Pero bueno, vamos a ver cómo es que nosotros podríamos obtener, por ejemplo, el beneficio para estudiantes, si ese es su caso. Y como les había mencionado, tienen que tener un correo de una escuela. Tengo aquí una segunda cuenta en la cual tengo un correo de universidad, de universitario, digamos, en este caso como profesor, porque bueno, también soy profesor universitario. Y aquí vamos a ver que sí tenemos la opción de desbloquearlo. Y bien, ya después de hacer el pago, pues bueno, ya me aparecen aquí todas las características de You. Vamos a ver que está en inglés, yo voy a poderlo cambiar al español. De cualquier modo, aunque la interfaz está en inglés o en español, siempre la respuesta está en función de cómo le pregunten. Si le preguntan en español, les va a responder en español. Eso no solamente es aquí, también en la versión gratuita. Y pues bueno, ya nos vamos aquí a You.com. Y ya vamos a ver que aquí ya nos ha pasado un recorrido. Nos dice también sobre las diferentes características, cómo utilizarlo directamente desde la celular, digamos, con la app. Vamos a ver incluso también que tiene aquí su App Store, digamos, de diferentes aplicaciones con las cuales puede trabajar. Y pues bien, aquí yo lo estoy haciendo un prompt bastante complejo con el cual quiero que utilice diferentes palabras, palabras, digamos, para que cree un ensayo creativo utilizando las siguientes palabras clave. Vamos a darle aquí. Evidentemente, esta fue la respuesta con la versión, digamos, GPT-3, que es la gratuita. De hecho, para poder utilizar la GPT-4 tendríamos que darle clic aquí abajo. Y ya se va a activar, se va a ver de color. Y ahora vamos a hacerle la misma pregunta y vamos a ponerle el mismo prompt. Vamos a ver cómo responde, cuánto tiempo tarda. Y pues bien, ya me dio aquí el resultado. Me crea una pequeña historia, muy corta evidentemente. Aquí le vamos a poder ponerle simplemente continúa, continúa, continúa. Y de esta manera va a empezar a desarrollar. Nosotros podemos agregarle que cree personajes, lazos entre personajes, cosas por el estilo. Y evidentemente esto lo va a desarrollar. Una de las ventajas que tiene GPT-4 con respecto a GPT-3.5 o las versiones anteriores tiene que ver con el contexto. Es decir, GPT-3 tiene una capacidad de leer o de recordar el contexto de lo previo bastante limitada con respecto a GPT-4. Lo que hace de que no se vuelva redundante. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos a GPT-3 algo, le hacemos desarrollame esto. Va a llegar un momento en que lo que previamente escribió se va a estar recorriendo y va a empezar a redundar o va a empezar a repetir cosas. Mientras que con GPT-4 este contexto se amplía muchísimo. ¿Vale? Entonces lo que hace que para que tengan ustedes una idea es como recordar alrededor de 250 cuartillas sin que, o sea, toda la información anterior sería la equivalente. Podríamos recordar hasta 250 cuartillas. Y no va a redundar, ¿ok? Entonces en ese sentido nosotros podríamos ampliarle y hacerle especificaciones mucho más complejas o darle continuar. Y esto siempre lo va a estar contextualizando y va a ser un texto creativo sin tener que repetir información. Ya después voy a hacer una comparativa. Evidentemente para eso tendría que tener acceso también a GPT-4 de OpenAI para ver si realmente cuál vale a uno más la pena y ver las características. Pero creo yo que es una buena alternativa interesante y económica, digamos, para aquellos que no quieran pagar tanto. 7 dólares serían... Pesos mexicanos son aproximadamente 100 pesos al mes. Realmente no es mucho. Y tenemos acceso a GPT-4 y no nos restringe, por ejemplo, con eso del límite de 25 mensajes cada tres horas acá en OpenAI. Mientras que en Juve, pues como vemos, aquí no está limitado en ese sentido. Entonces, pues bueno, esas son algunas de las ventajas que tiene Juve con respecto a una OpenAI. Evidentemente hay que analizarlo más a profundidad para ver cuál de las dos vale más o no la pena. Pues bueno, déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan. ¿Quieren que les haga alguna prueba en específico para ver si o no vale o no la pena? Déjenmelo en los comentarios y estaré haciendo un video, digamos, continuación sobre este. De todo aquello que me pregunten para que yo haga estas pruebas. También los invito a que se suscriban, que le den like, que lo compartan. Nos vemos. Bye.